¡Bien! ¡Bien! Y como regalo de toda la familia, un vuelo desde Isabel a Cantefeneu Vamos allá, vamos allá ¿ MillafranMorenor dumb es el mundo�� vamos allá Nosotros íaremos a empujar la avioneta ¡Vamos allá, a ver! A ver, hay una objeción. Por ahí piden a ver si van a subir el turno del avión. Yo no. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Vamos! El poni se cayó, eh. Pero la vio está lo mismo. Yo tampoco, eh. Yo tampoco, eh. Yo tampoco, eh. Que el avión fuera con el chiste aquí. Los metidos con los puntos. Si se puso un gringo. No, 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 no. Ay, que... Pues pensábamos que esta sea delusión. Tú deje de dejar su tita que le va a hacer ilusión subir el avión. No. Se lo ha sacado por esto. Eh, 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 ella va a subir. A ver, ¿qué dice? Que se va a quedar... ¿Es que se va a quedar eso? ¿No, oye? Que se va a quedar eso. ¿Es que no se va a quedar eso? Que se despedará. ¡Vamos!